El Gobierno del Estado prestará un monto por el orden de los 10 millones de pesos al municipio de Uruapan para liquidar a los 400 policías que no acreditaron los exámenes de control y confianza, informó el propio Edil, Aldo Macías Alejandre. Aseguró que sigue el diálogo con los elementos que tendrán que ser despedidos de sus cargos por no haber aprobado los exámenes y que se les garantizará su situación laboral conforme a la ley. Se sigue en diálogo con ellos. El Gobierno del Estado hará un préstamo al municipio para garantizarles tres meses de sueldo a los uniformados y lo que les toca por ley por el tiempo que estuvieron en el servicio. Indicó que se revisa de parte del municipio el expediente de cada policía, algunos que tengan situación de salud o antigüedad y que puedan ser reubicados para no liquidarlos. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.